Ni Dios Ni Dios Ni amor Ni Dios Unido por la suerte Dime lo que a ti te sufre Dime que tu alma escuete Dime que te mata adentro Dime por qué Por qué cae el viento Dime que es que ya no llora Cuenta más las lágrimas Esa que se derramaba En el fondo En el fondo de tu boca De que sirven las rosas De que sirven los sueños Pa' que tanta se posa Si se mueren los niños De que sirven las rosas De que sirven los sueños Si se mueren los niños Ni Dios Ni amor Ni amor Ni Dios Unido por la suerte Y el son hasta la muerte Ni Dios Ni amor Ni amor Ni Dios Unido por la suerte Y el son hasta la muerte Ni Dios Ni amor Ni amor Ni Dios Unido por la suerte Y el son hasta la muerte Ni Dios Ni amor Ni amor Ni Dios Unido por la suerte De qué sirve el canto si se cae el cantante De qué sirve el viento si no silba en el monte De qué sirve el alma si no sale por la boca Por encima de la nube a ver si sale la sonrisa Solo el ojo sueña, los ojos abiertos El corazón es nada más, no dispone a sonreír De qué sirve el viento si se cae el cantante De qué sirve el viento si no silba en el monte ¡Suscríbete al canal! Ni Dios, ni Amor ni dos Unido por la suerte Ni Dios, ni Amor ni dos Unido por la suerte Ni Dios, ni Amor ni dos Unido por la suerte Ni Dios, ni Amor ni dos Unido por la suerte Dime en serio tu verdad Que yo bebo, no me engañes Como el vino que me borra Tu palabra, tu palabra me enamora Dime que las flores te mienten, dime que los ríos se mueren ¿Dónde caerá tu vida? En ti, yate, yate una sonrisa De decir, me canto si se cae el cantante, decir, del viento si no silba en el monte Decir, del alma si no sale por la boca, por encima de la nube a ver si sale la sonrisa Mi Dios, mi amor, mi amor, mi Dios, unido por la suerte y son hasta la muerte Mi Dios, mi amor, mi Dios, unido por la suerte y son hasta la muerte Mi Dios, mi amor, mi Dios, unido por la suerte y son hasta la muerte Mi Dios, mi amor, mi amor, mi Dios, unido por la suerte Gracias por ver el video